Hola mi nombre es Paola y los invito a conocer el mundo del café. Hoy les vengo a mostrar dos métodos diferentes para preparar café en casa ok el primero es la prensa francesa la prensa francesa es un método de preparación de café lo podemos hacer tanto en casa como en hay diferentes cafeterías que lo hacen también bueno la prensa francesa para mí el mejor método para disgustar posentibles los sabores al café porque mediante los diferentes pasos que debemos de realizar el café en la prensa francesa le vamos no solamente viendo cómo el café va cambiando su textura sino lo podemos oler hay diferentes maneras de preparar la prensa francesa pero a mí el que más me gusta es por medio de una pesa si no tiene la pesa no importa lo pueden medir con un medidor de café normalmente cuando se compra el café lo traen entonces con la medida del café con una cuchara ya se mide lo que son el café para dos tazas o para una taza siempre tienen que ser más o menos 500 ml de agua para poder hacer dos tazas de café máximo y el agua no puede estar hirviendo el agua tiene que estar intermedio no puede hervirse más o menos a unos 95 grados si no tienen un medidor de temperatura lo pueden más o menos visualizar pueden estar viendo el agüita cuando están cuando se está calentando ya cuando el agua esté calientita ustedes lo que hacen es hacer una pre infusión que es una pre infusión es calentar la la prensa francesa antes de agregarle el café ya molido esa es otra parte importante la molienda para una prensa francesa tiene que ser gruesa no puede ser ni delgadita ni muy gruesa tiene que ser una con textura gruesa pero no tanto ya a la hora de hacer después de hacer la pre infusión lo que hacemos es botar el agua y ya lo que nos hace esta pre infusión es que la prensa francesa ya esté caliente después de la pre infusión agregamos el café después de esto le vamos agregando poco a poco el agua ya cuando ya le agregamos el agua a los 500 ml que lo que vamos a calcular más o menos lo tapamos no lo tapamos todo sino que lo dejamos arriba la tapa de la prensa francesa por cuatro minutos después de los cuatro minutos vamos a retirar la tapa la prensa francesa y con una cuchara pequeña o grande lo que vamos a hacer es retirarle los residuos ya cuando le retiramos los residuos volvemos a tapar la prensa pero no la bajamos sino que la dejamos intermedio y esperamos cinco minutos más el café no se va a enfriar ni nada por el estilo porque nosotros ya le hicimos la pre infusión y el agua va a estar en una temperatura exacta para que se se mantenga caliente después de que pasen los cinco minutos ya es hora de servir el café así es como el café queda queda súper rico y listo para beber y para tomar ahora vamos al siguiente método que es la preparación de el café en una maquinita casera bueno en este caso hay diferentes tipos de máquinas caseras tenemos las manuales y tenemos las automáticas las automáticas son más fáciles de manejar ya que pues estos ya tienen los segundos y ya él cuando ya tiene los segundos contados ya para de hacer el expreso hay diferentes máquinas de expreso tanto manuales como automáticas en este caso así como los portafiltros también son diferentes hay unos que les van a caber 20 gramos de café 15 gramos de café la molienda para realizar un expreso en una máquina tiene que ser una molienda fina para mí el café es una parte importante ya que debemos de conocer sus propiedades ya una vez que este si se tenga lo que es la molienda para la máquina lo que hacemos es distribuir el café en el portafiltro después de distribuirlo lo que hacemos es compactarlo es importante siempre que esté bien compactado a la porque a la hora de que lo vamos a poner en la máquina este tiene que salir parejito como decimos como decimos normalmente no puede salir ni goteando tiene que ser un hilito por decirlo así ya como ella hace las cosas por sí sola entonces ya después de hacer el expreso pasa al siguiente paso es la leche normalmente la leche es súper importante también para lo del sabor del café la leche no puede ir ni muy caliente ni muy fría tiene que ser a una temperatura intermedio para que a la hora de que la persona se tome el café no se queme ni la lengua como dicen este ni le sepa frío la leche también es una parte importante a la hora si usted quiere hacer un arte late o un buen arte late si significa cremar bien la leche esta vez dice dos capuchinos y un late el late la diferencia del capuchino con el late es que en el late vamos a tener más leche que café eso es una parte importante de las diferencias del capuchino con el arte el capuchino en sí le vas a le va a encontrar más los sabores del café y el late va a ser un poco esto es para como para las personas que les gustó que les gusta el cafecito suave no intenso entonces cuando piden un café que no que no les gusta muy intenso entonces siempre se les ofrece el late que es más más un poco más de leche que 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 café como dicen yo siempre he tomado café toda mi vida he tomado café desde chiquitilla como dicen los abuelos les enseñan a uno tomar el café pero hace un año y un poquito empecé a tomar el café correctamente que es el café correctamente muchas personas se preguntan que dicen que hay de por si es café todo es lo mismo no es todo es lo mismo normalmente el café como dije antes hay diferentes métodos la pasión por el café como les dijera me nació cuando yo empecé a visitar un lugar muy bonito en el cual me llamó mucho la atención la forma como preparaban el café en realidad yo no sabía que existían los baristas hasta que los vi preparando el café y así fue como poco a poco yo me fui como fue más curiosidad en realidad ya cuando me metí más en lleno en esto del café empecé a estudiarlo y es un curso gracias a una personita muy agradable que me dio él el apoyo y me abrió las puertas para yo poder ingresar en esto del café me nació todavía más y yo quería más y más eso es como como una droga como dicen pero a lo bien entonces poco a poco yo me fui enamorando más y más del café yo ahorita llevo muy poco en esto pero como dicen quiero aprender mucho más y mostrarle a la gente lo bueno del café la preparación del café y cómo y cómo pueden disfrutar normalmente yo antes tomaba ese café con ese montón de azúcar y yo decía sin el azúcar café sin azúcar sabe horrible y poco a poco fue eliminando el azúcar mediante esto que yo empecé con el café y el barismo y ya ahora es yo recomiendo más lo que es tomar el café yo les a mí me preguntan y sé cómo tomar café yo sin azúcar y por qué sin azúcar porque le siento más el sabor del café lo que yo estoy tomando pero el café sin azúcar sabe feo es de y yo les digo pruébelo un buen café usted hasta sin azúcar se lo toma entonces gracias a una personita que me ayudó en esto que me abrió las puertas yo me fui entrando entrando más en esto del café y desde ahí es como una pasión para mí yo realizarle café o a preparar un café a una persona para mí es la felicidad yo puedo pasar todo el día haciendo café negro con leche capuchino latte y no me importa o sea para mí hacer café y que la persona se vaya feliz para mí eso es la felicidad mía el café que a mí más me gusta es el que yo preparo un prensa francés porque porque yo más le siento los sabores al café de que está hecho si si es así y tu cuerpo medio si es claro es como como lo que más me activa en el día yo me tomo un café en prensa francesa y es como se prendió paola pero sigan mi favoritos de café negro en prensa francesa como parte de esta pasión del café que me encanta y yo decidí empezar a preparar cafés en mi casa esto porque muchas personas siempre me ven y me dicen ay cómo usted dónde está para para ir a tomar cafecito y yo les digo no yo estoy haciendo cafés en mi casa por todo eso de la pandemia yo quedarme sin trabajo yo empecé con este rolcito de empezar a hacer cafés en mi casa con el apoyo de personas muy lindas este estoy empezando apenas los cafés que yo ofrezco son capuchino latte el moca chino café con leche o café negro son los cafés que yo ofrezco siempre es el ingrediente secreto para mí los cafecitos míos siempre van a ir con todo el amor del mundo para donde quiera que vaya entonces cualquier información me pueden contactar a mi número de teléfono al celular 86 12 46 51 o seguir en mi página de facebook y de instagram gusty de café los invito a todos los amantes y en los amantes del café para que me sigan en mi cuenta de instagram y facebook gusty de café y me apoyen porque será preparado con mucha dedicación y con mucho amor